Wait, wait a minute Okay I present the record Hey Chewy What's up? Daddy Chewy ¿Te vas a cantar conmigo? Yeah So, let the beat drop When the end of the night Follow along Okay Dice así Señor Si escuchas mi voz Me encuentro solo con un doce y un detapador Mirándose a tu mundo ya que eres el creador Haz lo que tú quieras Que vivir pa' ti es un honor Del galaxio Diseñador Nuestra vida es su película Y él el director Mi trono firme reconoce al pecador Somos sobre nuestro hombro Un observador Y aunque ve lo voy a decirlo para ver si lo veo Ya que en ti yo creo Aunque ando en el jangueo No estoy de paseo Suelta el flow que el fantástico llegó Me dicen Chewy Pero cambio yo la voz Y aunque me critiquen se lo agradezco Más opciones de canciones desde que yo amanezco Más despecado vean como yo lo pesco Mi música nació vean como yo la crezco Cabroso como un refresco This is my life y por nada yo la presto Voy a decir como ustedes compartieron Que las puertas se cierran De una forma voy a abrir El Salvador donde yo nací 89 vivir o morir Salí del país culpa de la guerra civil Gracias mamá lo que hiciste tú por mí Si mereces lo mejor sin tener lo que pedir Y esa casa que deseas se la voy a cumplir Cuatro meses de apenas haber nacido En los brazos mi madre La ropa con un abrigo Pari, pari, pari fueron testigos Como llegué a los Estados Unidos Inmigración ni los vidos Sin hacerle ruido le pasamos por la o cruzamos el río Señor te pido protege a los niños Incluso en el camino que muchos han fallecido Y el camino no era corto Y por ti era no cualquiera Aunque quisiera pudiera llegar pronto Llega un flaco Después se ponen gordos Comen mucho hotos Gastan a los locos El camino no es corto Gracias por ver el video.